Hola, soy Cerdito Crack, yo hoy compré de nuevo unos Walla Dungry Beards Espera, es que no se puede ver bien, pues yo tuve que alejar esto Por ejemplo, déjenme alejar la cámara Bueno, estos son los Dungry Beards De hecho, fueron los únicos que logré encontrar Eran los de, ¿cómo se llama? De cajita No, no, ahí está el Panabon, no sé por qué, pero mira Estos sí son los Dungry Beards, ya que para saber si son Dungry Beards Pues ahí claramente tienen el logo de Dungry Beards, ¿no? Y bueno, este lo arranqué por error con todo y tira Tuve la oportunidad de manosearlos, pero no, qué triste, ¿sabes? De hecho, ya se salió un polvo que extraño, anda abierto de algún lado No, es que qué triste manosear los Wallas Una pobre, una pobre viejita, porque la que los vende, ahí está La tienda donde los venden, pues una viejita, ¿no? Pero bueno, abrámoslos Aquí está el lote para los que quieran ver, por si acaso sale una figura o algo Ahí está el lote Ah, bueno, abrirlo Más casualmente En estos ya están saliendo más los caps especiales Esta la compré en otra tienda diferente No en donde siempre compraba los de los anteriores Es que bueno A ver, yo no veo una figura Una figura Una figura Miren, gente, es una figura Con la de los flueses Saca esto Vamos a abrirla Siento que es Matilda Porque estas son las más pequeñas Así que miren Yo siento que es Matilda Mira, aquí se siente Es una de las más pequeñas, la de Matilda Y pues Esto lo siento pequeño Estoy tan emocionado Y cansado Ya que fui corriendo hacia la tienda Cuando me dieron el dinero O sea A ver, hasta salió brito ¿Sabes? Ay, es que están complicadillos de abrir Así que yo lo abriré De este lado O sea, es que sigue complicado ¿Por qué siempre se me complican las cosas? A ver, voy a buscar ayuda Bueno, aquí está Traje unas tijeras Algo difícil de abrir No sé por qué Pero a mí, para mí sí He visto gente que los destapa normal Tengo otro empaque de los flueses Es Matilda a color Es Matilda a color Sabía que iba a ser Matilda a color Al fin una figura a color Miren, gente Ahí está Ya le estoy poniendo la base Miren Ahí se desarmó ¿Qué onda? Ah, bueno Aquí tiene el sello O sea, no es un sello Pero aquí tiene su Logo de Walla Y está Matilda espantada A color Se ve como muy Muy color café Y no tan blanco Pero, bueno, aquí está Espera Detalle y con flash A ver Ahí está Con más detalle y flash No sé si logro escuchar Pero mira, aquí está Matilda Está un poquito más café O sea Sí, es que en la cámara No se logra ver Pero está un poquito más café Mira, aquí está El logo de Walla A ver ¿Cómo se dice? Para Ahí fue Ahí está Ya un poco Ya un poco azul ¿Quién sabe por qué A veces la cámara se le ve azul? Pero bueno Aquí está el sello de Matilda Y así es de al lado De atrás Tiene su colita Está como Pues no sé Con los ojos cerrados Se abren los dientes O sea, el pico Ahí va Y bueno, gente Así sería La figura de Matilda Que me salió Así se ve Del lado Ahí tiene Por debajo de la colita Tiene El logo de Robio A ver Voy a enfocar Voy a enfocar A ver Por ahí tiene Robio Entertainment No dice Entertainment Nomás dice Con 2023 Bueno, ya esto sería Y dejé el lote En la primera En la Primer clip Pero bueno Ya esto sería todo Recuerda que si te gustó Puedes darle like También si quieres Puedes suscribirte Ya que eso me ayudará A crecer mucho Aquí en YouTube Y bueno Sin nada más que decir Yo soy Cerdito Crack Y me despido Chau Chau